y esta vuelta volvió invisible bienvenidos una vez más al auto de la ruta aquí que saluda jorge y hoy vamos a hablar de la segunda temporada de invisible invisible esta serie animada creada por robert kirman creador de the walking dead que es su visión de el mundo de los superhéroes presentando las aventuras de marc grayson un joven adolescente con increíbles poderes que justo cuando decide ser superhéroe descubre que su papá optimal el héroe más grande de ese mundo es un extraterrestre que vino a la tierra con intenciones de conquistar el mundo y está dispuesto a todo que si destruir a sus familias es necesario para completar su misión tuvo una muy buena primera temporada altos y bajos pero tuvo una muy buena primera temporada fue una de las cosas que pudimos disfrutar durante la pandemia obviamente debido a la pandemia no pudimos ver más episodios con excepción de un episodio especial enfocado al personaje de atomic y finalmente regresa la segunda temporada continúa adaptando muy bien de manera bien fiel y ve al mismo tiempo de manera original los las historias de los cómics ahora inicia cierto tiempo después de el final de la temporada anterior con mar tratando de enfocarse en lo que es las oscuras revelaciones sobre su padre óptima pero al mismo tiempo vemos una ventana a otro universo sí porque es inevitable en el tema de los superhéroes el tema del multiverso vemos una ventana a lo que es una ventana a lo que es un universo paralelo en donde marc y ómnima si trabajamos juntos y 100 están conquistando planetas específicamente en la tierra tratamos de hacer un catch up con lo que es invencible y su inevitable relación amorosa con atom y mientras que al mismo tiempo está en esta relación de con amber un personaje que era bien secundario los cómics pero que en la serie le han dado más participación y se ha vuelto el personaje más detestable del internet o está entre los personajes más detestable en internet curiosamente aquí el persona trata de ser un poco más compasivo debido a los eventos que ocurrieron en la temporada anterior toda esta revelación ha afectado muchos otros personajes como ejemplo la mamá de marc y al mismo tiempo cecil cecil es el líder de es como el nick fury de este mundo y como él está tratando de llenar el hueco de ómnima pero al mismo tiempo trata de no cometer los errores que cometió con ómnima como mencioné hay una realidad alterna en donde marc y ómnima trabajamos juntos en esta realidad alterna apareciendo las personas más fascinantes y más detestables del cómic en la versión de la serie angstrom levy angstrom levy es un personaje que puede moverse a través del multiverso visitando dimensiones alternas y el que al igual que en el cómic él quería vengo con los poderes al igual que en el cómic angstrom quería a sus versiones de él mismo para tener mucho más poder porque viene de un mundo en donde invincible y ómnima conquistaron todo el experimento sale mal y ahora tiene una transformación física y mental que lo va a convertir un villano durante el transcurso de la temporada no sé cómo va a manejar este personaje en los cómics era un personaje bien recurrente que inicia como un personaje gracioso y que poco a poco se vuelve el catalizador de eventos bien trágicos dentro de lo que es la vida de marc y desde que se dio el anuncio de que sterling k brown iba a tener la oportunidad de darle voz a angstrom ya me preocupaba algo que eventualmente pasó aquí en la serie es que la serie se enfoca por el primer episodio son de tu brazo se enfoca mucho en la presencia de angstrom al punto de que quieren hacer que la audiencia simpatice con angstrom que lo considera un personaje trágico angstrom es un personaje que está entre esa línea como mencioné empieza como un personaje gracioso es como el spot en spiderman es gracioso pero que poco a poco se vuelve una amenaza mientras que spiderman lo hizo de una manera para graciosa para que fuese un giro que es como lo hace el cómic invisible la serie que utiliza angstrom para que digas a él está haciendo esto por una razón a él está haciendo esto no porque fue un científico que se volvió loco que vamos a ver qué es lo que ocurre fuera de eso en la temporada empezado muy de una manera bien sólida manteniendo todo lo que es lo que hizo especial la primera temporada y al mismo tiempo llevándolo más allá o sea las escenas dramáticas son bien impactantes la verdad para ser es una escena animada que no hay que menospreciar simplemente por ser animada o simplemente porque es otro superhéroe imagen en todo este mundo de superhéroes que nos han dado durante los últimos años gracias por acompañarnos en la ruta del geek y de like y suscríbete